Música Música Quiero que hablemos de tu y yo Música Quiero decirte que te amo Música Que no pase y acabe Música Sentir que el me telegular Música 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 Atención. El mundo se baila Y el corazón en la puerta Como tu voz no hay más O como tu alma en el mar Y el corazón en la puerta Aquí está oculto Mi almuerzo Te juro que sin tu besar Me muero Yo, yo En mi 감사 tidy Y el corazón imxa Y el corazón Y el corazón ¿Te juro que sin tu besar Me muero Te juro que sin tu besar Me muero Te juro que sin tu besar Yo, yo Vivo siempre pensando en mí Y tu línea no se muestra al fin Y así no sé que sí Y así no sé que sí Y aquel que te vienes a matar Y el que te vienes a matar Y así no sé que sí Sí, señor Soy mi hermano, señor Vamos a ver